Real Bayupar Fuxalón este sábado 17 de agosto enfrentará en el Coliseo Cubierto de Bayupar al conjunto de Ángeles de Bogotá a partir de las 5 de la tarde por el partido de ida de los cuartos de final de la décima Copa Profesional de Microfútbol Colombiano. Los vallenatos vienen de ganarle la serie de manera contundente a Sabana con Dinamarca CFS, mientras que los bogotanos hicieron lo propio a frente a Bolívar si avanza. Cabe resaltar que el equipo Ángeles de Bogotá es el actual campeón de la Copa de las Américas 2019 y representará a Colombia en la Copa Intercontinental de Clubes el próximo año. Además cuenta en la actualidad con la base de la selección Colombia de mayores, donde se destacan jugadores como John Jairo Pinilla, Diego Abril, William Panadero Estupiñán, entre otros.